que tal amigos de youtube me da mucho gusto saludarlos nuevamente bueno pues esta ocasión les traigo un tercer unboxing del mismo equipo del mismo teléfono del motorroy x bueno pues vamos a hacerlo rápidamente esto ya lo han visto dos ocasiones anteriores bueno que ocurre bueno pues que tiene tuvo un problema otra vez en el software el motorroy x bueno la gente motorola yo creo que debe de tener no no creo que sean 30 y 35 mil casos 10 mil casos pero bueno yo soy un usuario de motorroy x con usa cell con el android 2.2 y hay daños en el sistema operativo o mala carga por parte de motorola al teléfono por parte del android 2.2 que hace fallas en el vídeo en el primer caso y en el segundo tenía yo fallas en el vídeo en la en el vídeo la reproducción de vídeo de hd y también tenía problemas en el internet bueno básicamente pues la caja ya la conocen trae sus accesorios trae este flash player y la tecnología de nla bueno qué ocurre pues que a mí me dijo la gente de usas el oye pues llévate el llévate el iphone le dije no falla el iphone del iphone me dijeron pues sabes que para hacerte honesto está la la tecnología gsm está fallando un poco entonces qué ocurre pues que la tecnología gsm ahorita en usas el pues no es del todo aquí tenemos el equipo vamos a quitarle el plástico este famoso fuera plástico de acá vamos a ponerle su batería para que prenda en toda la gente de usas el a mí me decía sabes que yo la verdad no te recomiendo ahorita que saques el iphone vas a llegar vas a regresar en unos días quejándote de que ya le pasó algo me encontré un cliente ahí en usas el ahí lo tenemos va a prender ahorita el cual me decía que realmente el sistema de gsm le falló pero en el momento que él le hicieron el cambio de su línea aquí tenemos manos libres tenemos el cargador para luz tenemos su cable de usb a mini usb tenemos este famosísimo cable de hdmi que ya se los mostré esta es la tercera ocasión que se los muestro el cargador para el automóvil también muy muy bueno y entonces esta persona es lo que yo les quiero compartir que está esta persona me dijo sabes que yo saqué el iphone 4g y usas él con tecnología gsm y lo que le ocurrió al pobre señor sería un señor un poco grande como de 60 años decía bueno pero de negocios y decía yo mi número desde un principio quería que me lo pasaran ahí está ya encendiendo el teléfono entonces quería el señor este quería que le hicieran su este los accesorios que son por dos mil quinientos pesos la base de auto que ahorita voy a llevar para hacer un review en el auto la base de escritorio por acá y la base para ponerlo en el auto entonces este señor bueno básicamente me decía saben que este sabes que saqué el iphone pero resulta que éste tiene un problema le hicieron el cambio de su línea anterior al nuevo tardaron una semana para poder hacerlo lo hicieron y el teléfono no servía bueno básicamente pues esto es el el motor hoy ahí lo tenemos esperemos que éste no falle este es el tercer equipo que éste me hace favor por la garantía y usas él de cambiar vamos a hacer una revisión profunda en los próximos días aquí tenemos bueno la cuestión se acuerdan que en el anterior unboxing no me daba las configuraciones el correo electrónico no me lo configuraba la red 3g se iba venía se ponía en uno x hay que hay que recordar que éste es una tecnología cdm a es por eso que sigo con justas él porque es la más rápida del país los problemas de telcel ya los conocen ustedes les hicieron una bonificación a los clientes que son telcel de 40 pesos en sus saldos a los de amigo a los de tarifario aún no se sabe qué va a ocurrir con ellos parece que también es una cuestión similar pero bueno telcel reconoció las fallas en su sistema y usas él no ha tenido fallas en el sistema la red la verdad está muy rápida les voy a hacer después con calma un review para que vean cómo se descarga rapidísimo del market vean ya puede entrar al market no podía yo entrar en el pasado vídeo y bueno básicamente esto es un unboxing muy rápido es el históricamente es un tercer unboxing de un equipo que la verdad vale la pena vean ahí lo tienen está trabajando perfectamente es un equipo rapidísimo es un equipo realmente para negocios de entretenimiento graba en hd salida hdmi cámara 8 megapíxeles cámara en hd 720p y bueno básicamente todo lo que ya les había explicado en los anteriores unboxing aquí lo tenemos la red para wifi es muy buena es un equipazo bueno pues esperemos que este no falle le quitamos aquí el plástico de atrás de la batería y tenemos toda la esperanza verdad esto ya es esperanza de que no falle este equipo que la verdad vale la pena es muy bueno y bueno les agradezco que se quede en mi canal ferio 72 en mi nombre ya lo conocen fernando ríos y más adelante les repito tendremos revisiones del teléfono del equipo de todas sus aplicaciones nuevas de cómo es el funcionamiento del equipo y también lo tendremos en la revisión de de base escritoria ya le hicimos vamos a ser la base de para el televisor hd conectado por hdmi y también en el automóvil para que vean cómo cambia toda esta interfaz cuando va uno conduciendo mi nombre fernando ríos mi canal ferio 72 hasta la próxima la próxima